El Coracero permanece detenido en la seccional 23. Según su versión, próximo a las 10 y media de la noche salió de trabajar uniformado y tomó el ómnibus 127 con destino a Delta del Tigre. En el trayecto, dos delincuentes armados asaltaron el ómnibus en el que viajaba e intentó detenerlos a la altura de Luis Valleberres y Martín Artigas. Ya abajo del vehículo, el policía dijo que los ladrones le efectuaron varios disparos y él también disparó. Ambos delincuentes fugaron corriendo y desaparecieron en la oscuridad. Esta mañana, el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes fue hallado en la puerta de la escuela 307 de Paso de la Arena. El joven de 29 años presenta un orificio de bala en la zona pélvica ingresando por la espalda. Se trata de una persona con antecedentes penales por rapiña. El Coracero será conducido mañana ante la justicia. El Coracero será conducido mañana ante la justicia. El Coracero será conducido mañana ante la justicia.